Bueno y antes de finalizar vamos a compartir con ustedes imágenes de una persona que se ha crucificado en Los Alcarrizos, en esta comunidad, pidiendo reivindicaciones sociales al síndico de allí, de Los Alcarrizos. Ahí podemos ver, se trata de un hombre, no tenemos mayores detalles en este momento, pero vamos a dar seguimiento a esta información. La información fue temprano, 8 o 9 de esta mañana de este martes y generó caos en la vía porque ustedes saben que todo el mundo quería acercarse a ver y eso provocó taponamientos, así que vamos a mantenernos informados sobre este crucificado en la comunidad de Los Alcarrizos.